Las últimas filtraciones sobre el opaco proceso de negociaciones del TIP, Acuerdo Trasatlántico para el Comercio y la Inversión entre Estados Unidos y la Unión Europea, confirman los peligros para el modelo agrario europeo y nuestra seguridad alimentaria. Pone en peligro el modelo social y profesional de agricultura de la Unión Europea y la apuesta estratégica de nuestros agricultores y ganaderos por la calidad, por la seguridad alimentaria, por el bienestar animal y el respeto al medio ambiente. Supondría este acuerdo un retroceso sin precedentes en los derechos de los consumidores, al tiempo que supondría una competencia desleal para nuestros agricultores, en base a un modelo de producción como el de Estados Unidos, que permite la inyección de anabolizantes, antibióticos y hormonas de crecimiento en ganado o la utilización de cloro para la desinfección de carnes, sustancias prohibidas desde hace años en la Unión Europea por sus perniciosos efectos. El último informe de Amigos de la Tierra Europa, TIP Sembrando Pérdidas en el Sector Agrario, muestra como uno de los principales objetivos de Estados Unidos es reducir los estándares de seguridad alimentaria y bienestar animal europeos.